Una serie de robos en las tiendas ubicadas en la zona céntrica de Esteli mantiene preocupado a los dueños de estos negocios porque los ladrones se han llevado una buena cantidad de dinero, mercadería y varias computadoras En la mañana que vinieron las muchachas a abrir, miraron que estaba abierto el techo ¿Ustedes todavía no han ingresado? No, solo mis hermanas están ahí con la policía ¿Creen que aparentemente ustedes notaron? No, sí, se robaron todo lo de valor, computadora, dinero y mercadería Dice que ayer el señor que vende verduras le dijo a mi hermana que estaba una mochila arriba roja, una mochila grande Le dice Martita bajémosla, no, le dice a mí me da miedo que haya algo ahí, que hayan dejado alguna droga y entonces parece que las herramientas ya las tenían ahí para romper el techo ¿Cuántas? ¿Es con Cielo Raso? Es con Cielo Raso, pero como hay una planta para arriba es sin el que hay ahí Entonces ellos rompieron, es un pedacito nomás para las escaleras Porque todo es losa ¿Tenemos dos módulos? Los dos se metieron porque como son hermanas entonces es como que sea la misma tienda Las propietarias de las tiendas que fueron robadas, aunque dicen no pagar seguridad, en la zona hay varios guardas de seguridad pero estos al parecer no vieron absolutamente nada Yo pienso que es la misma persona porque hace poco robaron aquí, se fijaron seguro que podían sacar porque anteriormente parece que dejaron una mochila con herramientas ahí y pues nadie se percató, nadie quiso decir nada porque pues tenía miedo que alguien haya tirado algo Si usted sabe, con el problema de las drogas y todo eso, nadie dijo nada En menos de un mes los ladrones han visitado más de seis negocios Al parecer los sujetos se suben a los techos para quitar una lámina de zinc para luego introducirse, sacan las prendas de mayor valor y el dinero en efectivo que encuentra y luego salen por el mismo lugar por donde entraron Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias les informó Harold Olivas